¿Quién es Dios Nuestro Señor? Dios Nuestro Señor es el ser infinitamente perfecto creador del cielo y de la tierra. ¿Hay un solo Dios? Hay un solo Dios verdadero creador del cielo y de la tierra que premia a los buenos y castiga a los malos. ¿Dios ha existido siempre? Dios ha existido siempre y siempre existirá porque es eterno. ¿Dónde está Dios? Dios está en el cielo, en la tierra y en todo lugar. ¿Dios todo lo ve? Dios lo ve todo, aún nuestros pensamientos. ¿Quién es la Santísima Trinidad? La Santísima Trinidad es el mismo Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, tres personas distintas y un solo Dios verdadero. ¿Cuál es la primera persona de la Santísima Trinidad? La primera persona de la Santísima Trinidad es el Padre. ¿Cuál es la segunda persona de la Santísima Trinidad? La segunda persona de la Santísima Trinidad es el Hijo. ¿Cuál es la tercera persona de la Santísima Trinidad? La tercera persona de la Santísima Trinidad es el Espíritu Santo. ¿El Padre es Dios? Sí, el Padre es Dios. ¿El Hijo es Dios? Sí, el Hijo es Dios. ¿El Espíritu Santo es Dios? Sí, el Espíritu Santo es Dios. ¿Las tres personas de la Santísima Trinidad son un solo Dios? Sí, las tres personas de la Santísima Trinidad son un solo Dios verdadero. ¿Qué quiere decir creador? Creador quiere decir que Dios todo lo ha hecho de la nada. ¿Cómo creó Dios al mundo? Dios creó el mundo con su voluntad omnipotente, la conserva con su poder y la gobierna con su providencia. ¿Cuáles son los seres más perfectos que ha creado Dios? Los seres más perfectos que ha creado Dios son los ángeles y los hombres. ¿Qué son los ángeles? Los ángeles son unos seres puramente espirituales dotados de inteligencia y voluntad. ¿Quién es el ángel de la guarda? El ángel de la guarda, que se llama también ángel custodio, es el ángel que Dios nos da a cada uno de nosotros para que nos proteja en la tierra y nos lleve al cielo. ¿Para qué fin ha creado Dios al hombre? Dios ha creado al hombre para conocerle, amarle y servirle en esta tierra y después gozarle en la vida eterna. ¿Quiénes fueron el primer hombre y la primera mujer que Dios creó? El primer hombre fue Adán, cuyo cuerpo hizo Dios de barro y le unió un alma inmortal que creó de la nada. Y la primera mujer fue Eva, que sacó del costado de Adán, dotándola igualmente de un alma inmortal. ¿Dónde colocó Dios a Adán y Eva? Dios colocó a Adán y Eva en un lugar delicioso llamado Paraíso Terrenal. ¿Les impuso Dios algún precepto a Adán y Eva? Dios impuso a Adán y Eva el precepto de no comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Adán y Eva obedecieron a Dios? No, Adán y Eva, tentados por el demonio, desobedecieron a Dios. ¿Cómo castigó Dios a Adán y Eva? Dios castigó a Adán y Eva privándolos de la gracia santificante y además los arrojó del paraíso y los condenó a padecer y a morir. ¿Tuvo Dios misericordia de los hombres? Sí, Dios tuvo misericordia de los hombres y para salvarlos les prometió y envió un Redentor. ¿Quién es el Redentor que Dios prometió y envió a los hombres? El Redentor que Dios prometió y envió a los hombres es el mismo Hijo de Dios hecho hombre. ¿Cuál de las tres divinas personas se hizo hombre? De las tres divinas personas se hizo hombre la segunda que es el Hijo. ¿Cómo se llama el Hijo de Dios hecho hombre? El Hijo de Dios hecho hombre se llama Jesucristo. ¿Quién es el Padre de Jesucristo? El Padre de Cristo es sólo el Eterno Padre. ¿Quién es la Madre de Jesucristo? La Madre de Cristo es la Santísima Virgen María. ¿Dónde nació Jesucristo? Jesucristo nació en Belén y fue puesto en un pesebre. ¿Por qué quiso Jesucristo morir muerte de cruz? Jesucristo quiso morir muerte de cruz para librarnos del pecado y de la muerte eterna. ¿Cómo resucitó Jesucristo al tercer día después de su muerte? Jesucristo resucitó al tercer día después de su muerte, volviendo a juntar su cuerpo y alma gloriosa para nunca más morir. ¿Cómo subió a los cielos Jesucristo? Jesucristo subió a los cielos por su propia virtud. ¿Sois cristianos? Sí, soy cristiano por la gracia de Dios. ¿Qué quiere decir ser cristiano? Ser cristiano quiere decir tener la fe de Jesucristo que se profesó en el bautismo y estar ofrecido a su santo servicio. ¿Cómo nos hacemos cristianos? Nos hacemos cristianos por medio del bautismo. ¿Cuál es la señal del cristiano? La señal del cristiano es la señal de la cruz. ¿Cuándo vendrá Jesucristo a juzgar a los buenos y a los malos? Jesucristo vendrá a juzgar a los buenos y a los malos al fin del mundo. ¿Antes del fin del mundo serán todos juzgados? A todos los hombres, al fin de su vida juzgará Jesucristo y sentenciarán a los buenos a gozar eternamente de Dios. ¿Qué es la muerte? La muerte es la separación del alma y del cuerpo. ¿Qué es la gloria? La gloria es ver a Dios y gozar de Él sin fin en una bienaventuranza eterna. ¿Qué es el infierno? El infierno es la privación de la vista de Dios y el lugar donde se padece el fuego eterno y todo el mal sin mezcla de bien alguno. ¿Qué es el purgatorio? El purgatorio es el lugar donde van las almas de los que mueren en gracia de Dios sin haber eternamente satisfecho por sus pecados para ser allí purificados con terribles tormentos.